¿Qué esperaba el compromiso del señor gobernador de cumplir con algo que se había comprometido con todos los chequeños, que era lo adeudado por la cláusula gatillo? Creo que era algo que estaban esperando todos los docentes hoy. Creo que más allá de los discursos y la retórica, tenemos que ir a acciones concretas. Yo soy de los que creen que esta provincia tiene que salir adelante y todos tenemos que tirar para el mismo carro, pero en ese sentido creo que hay que hacer honor a la palabra empeñada y vamos a estar siempre para acompañar, no desde el balcón de la crítica, siempre con propuestas concretas, siempre con proyectos alternativos como lo hemos hecho durante todo el año pasado en la legislatura provincial y esperemos trabajar de manera de lograr los consensos que por ahí se dicen pero que hay que llevarlos a la práctica.